Han pasado casi tres años desde que la mexicana Kate del Castillo, de 46 años, abandonó México, y todo indica que por fin podrá pasar la Navidad al lado de su familia, luego de que se le vinculara con Joaquín el Chapo Guzmán. Sus padres, Don Eric y Doña Kate, son los más felices con la noticia, ya que podría estar la familia completa para la fecha importante. Sin embargo, hace unos días Kate dio unas fuertes declaraciones provocando el disgusto de su hermana Verónica, de 48. Al respecto, un amigo de la familia declaró para el portal TV Notas que en efecto Kate estará para la cena. Así es, ella y su familia pasarán juntos la Navidad en México, después de tres años muy difíciles en los que estuvo la incertidumbre de que si venía a nuestro país podían encarcelarla, pero su felicidad se ensombreció un poco por las declaraciones que Kate dio hace unos días en Estados Unidos. El testigo que decidió permanecer en calidad de anónimo dijo que las recientes declaraciones de Kate provocaron el disgusto de su hermana. De manera muy retadora, Kate declaró, nadie tiene que darme luz verde, mi caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme un favor, porque no he hecho nada malo, así que no necesito la aprobación de ningún gobierno para regresar a México. Lo anterior, provocó la molestia de su hermana Vero, ya que la situación que vive Kate no es la más sencilla, por lo que afirmó que tenía que bajarle un poco a su intensidad. Finalmente, el amigo confesó la forma en que está viviendo Vero todo esto y lo que dijo sobre Kate, está muy molesta con Kate, pues ella ha hecho un gran esfuerzo por que Kate esté bien, tanto que hasta tuvieron una discusión. Vero, le dijo, eres una egoísta e inconsciente, nunca piensas en las consecuencias de tus actos, siempre estás afectando a la familia. Con información de TV Notas, YouTube y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.